Hola, me llamo Jessy Pérez, el nombre de mi emprendimiento es Refugio de Cati, es un alojamiento, es arriendo de cabañas, de departamentos, un hostal, también tengo tinajas y sala de masajes y una cafetería bar. En general el turismo ha ido creciendo porque yo llevo del 2009 haciendo turismo, entonces desde eso hasta ahora ha ido creciendo, hemos aprendido a hacer turismo, sin duda el COVID nos ha mantenido el turismo en forma pausada, pero vamos a reincorporarnos a él nuevamente. Les hago una invitación a nuestro nuevo producto, más bien a nuestro nuevo servicio, Spa Refugio de Cati, son dos tinajas, cada una es para seis personas, está dentro de una casa de vidrio, es muy agradable porque si llueve o que se yo, está helado, las tinajas están protegidas, son en fibra de vidrio, también funcionan con una caldera a gas, la temperatura se mantiene en 37 grados y la tratamos con, la limpieza del agua es con filtros, filtros de arena de cuarzo. El teléfono, yo funciono bastante con el WhatsApp, es más 56-95-6428-105. El Facebook es Refugio de Cati, luego tengo también una página web que es www.refugiodecati.cl, ahí tenemos un motor de reserva que significa que usted puede hacer su reserva en cualquier momento. Mira, nosotros nos hemos preparado bastante, justamente para el invierno porque es más largo en la zona, es muy bonito venir en invierno acá porque puedes disfrutar de la tranquilidad, que haya lluvia no significa que no puede disfrutar del paisaje, de la misma gastronomía de nuestro lugar que es muy rica, entonces nosotros lo hemos preparado con justamente una sala de masaje y pretendemos hacer paquetes turísticos en el invierno que van a llevar todo esto y ahí vamos a hacer la programación más adelante en el Facebook, las invitaciones.